El gerente general del Banco de Costa Rica, Mario Guarrenechea, negó que se haya tomado alguna represalia en contra del grupo extra, debido a publicaciones que trataban temas internos de la entidad. Así lo expuso ante la Comisión de Control del Ingreso y Gasto Público, en donde se realiza una investigación acerca de la forma en que utilizan diversas instancias gubernamentales la pauta publicitaria y las informaciones que difunden los medios de comunicación. En semanas anteriores, la directora del grupo extra, Iari Gómez, denunció que la entidad bancaria había disminuido la pauta publicitaria luego de que el periódico difundiera informaciones que señalaban la eventual venta del banco. Barrenechea negó el hecho y explicó que la decisión responde a una casualidad. Lo primero que tengo que decir es que niego enfáticamente que el BCR haya utilizado, al menos desde que yo estoy en el BCR hace un año y medio, la publicidad como represalia a noticias negativas sobre el banco. Eso no ha ocurrido ni va a ocurrir mientras ya esté ahí. El caso específico que fue noticia y del que recuerdo El presidente de la comisión, Mario Redondo Poveda, explicó que la comisión decidió tocar este tema precisamente por las denuncias presentadas. Esta comisión abrió este expediente porque le parece que el tema, primero, de la utilización de los recursos públicos es de trascendental importancia y segundo, que cuando ese tema se vincula con la posibilidad de limitar o incidir en líneas editoriales de los medios de comunicación toma una relevancia especial y particular. La comisión además citó al fiscal general de la República, Jorge Chavarría, para que se refiera al trámite de varios casos de corrupción y su avance. Uno de estos casos sería el de la trocha fronteriza.